Un ruidaco chavales, ahora sí que sí, arrancamos, estamos en 3, 2, 1, dale. Si eso me pasó, después de que se haya pasado, el que le ha pegado, repaso a que la esquina estaba en blanco. Fuck them, sí que estoy rapeando en blanco, no estoy, pero sé que me salgo. Si entro al campo es para crucificarlos, pongo la cruz y entra por la escuadra, por el campo. Yo no rapeo en blanco, rapeo en black and white, como Michael Jackson. La estrella no es pa' tanto, estoy estrellando en el suelo, listo, caradito, siempre que juego caradito. Todo lo que tiran de mí es falsito, no por los votos me los cargo. Voy con más pocillo que un cargo. No es pasito, es facilito, a ti, tontito, te hago mis prohibidos pasitos. Tú eres un lagacito, ha cantado clósito. Falti los quito, con el mosquetón, tontón, tédito. Yo soy Thomas Edison, semi-pro, soy semi-diosos, complico. Thomas Edison, pues Edison te da de tomar el valente al capitán, son. Sabes qué será, no es que un minson, tú eres que un min, creo que creen mimison. Vas a ser mi hijo en vez de mi padre, sería lamentable cambiar la ocasión. Y por la percepción que he perdido del tiempo, veo que son viejos, pero tanto, no. Me siguen a mí, no a misón. Hoy ganarte a ti es mi misión. Tu culo sotó el tripadvisor, os saco la tripadón. Tengo a mi derecha Camiba, a mi izquierda DJ Inés, en el centro a Pencar, y que en una decisión, en tres, en dos, en uno, se la lleva DJ Inés. Un relato para Camiba y para Pencar.